Se somete a votación la terna propuesta para el nombramiento del Secretario de Gobierno Municipal. En primer término, quienes estén a favor del C. Miguel Ángel Bujanda Ruiz, favor de emitir su voto de manera nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Cabrera Costa Alejandro, a favor. Vázquez Mónica, a favor del ciudadano Miguel Ángel Bujanda Ruiz. José Cañada, a favor de Miguel Ángel Bujanda. Marisol Hernández, a favor de Miguel Ángel Bujanda. Rubacaba Flores David, a favor de la propuesta. Miriam Patricia Echeverría Gastelum, a favor de la primera propuesta, Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Juan Carlos Jancraus, a favor de la primera propuesta, Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Montiel Velázquez Edgar, a favor de la primera propuesta, Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Anaya Mata Enrique, me abstengo de cualquier toma de decisión. Arana Cruz, en abstención. Magaña Ríosandra, en abstención de las propuestas. Arzola Santillán, a favor de la primera propuesta. Montesdoca Rodríguez, a favor de la primera propuesta. Elige Valencia, a favor de Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Casas Valdez, Claudia, a favor de Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Leiva Pérez, a favor de licenciado Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Montesrat Caballero, a favor de la primera propuesta. Muy bien, con 14 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba la propuesta del ciudadano Miguel Ángel Bujanda Ruiz. No procede a someter a votación los siguientes integrantes de la terna propuesta. Gracias. Siendo así, se le pide al ciudadano electo pase al frente a rendir la protesta de ley. El ciudadano Miguel Ángel Bujanda Ruiz protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados mexicanos, la particular del estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patróticamente el cargo de secretario de gobierno municipal del honorable 24º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que le conferimos, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la unión del estado, pero sobre todo de los tijuanenses. Y si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Muchas felicidades. Gracias.